Y llegamos al tercer segmento de este seminario y vamos a continuar tratando de evadir la zona muerta o media. Para ello deberemos elegir cuidadosamente el spot seleccionado para no caer dentro de la trampa. Como hemos visto hasta el momento y después del último ejemplo, al final del bloque 2, nos pudimos percatar que las manos que forman un par crean un espacio de dudas. Un espacio en que lo que nosotros no sabemos si tenemos la mejor o la peor mano. ¿Cómo podemos mejorar el estado de nuestra mano? ¿Cómo podemos saber si debemos seguir o no jugando manos que no forman un par? Es lógico y está muy claro que si las manos que no forman un par nos van a poner en situaciones de zona media, deberemos jugar manos que puedan lograr el par más alto con un kicker evidentemente también bueno. Es por ello que no es lo mismo jugar as rey y conectar el as o el rey donde estaremos tranquilos, que jugar una mano como dama jota y conectar la jota y no saber realmente dónde estamos parados porque no tenemos el mejor de los kickers y podemos terminar siendo outkicked o justamente perdedores gracias a la segunda carta. Les voy a pedir una placa para que ustedes puedan recordar que si bien no brinda ningún concepto detallado, lo que hará estadísticamente y básicamente es recordar de qué estamos hablando. Como pueden leer en pantalla una vez más, la placa nos pide que recordemos. Recordemos, la zona media no debemos jugar en ella y no debemos correr los peligros inherentes a jugar así. La mejor forma de tener éxito en la zona media es permanecer fuera de ella. Es decir, por lógico contraste con lo que veníamos anunciando, quien quiera ser jugador ganador deberá poder evitar jugar estas manos en caso de no ser experimentado. Es claro, y es a todas luces evidente, que los rivales avesados, los jugadores que dominan el juego post flop, no tendrán problema en jugar este tipo de manos y de hecho es de allí donde provienen la mayoría de sus ganancias. Pero bueno, tenemos una mano que no es un par y la pregunta es, estadísticamente sabemos y está demostrado a través de la literatura de póker, que nuestra mano mejorará casi siempre en el flop. Es decir, allí es donde podremos conectar nuestro par. Pero no todas las manos conectan el flop. En instantes verán una placa que se ocupa de la estadística de cuántas veces conectamos. Por ahora, quiero quedarme en que la mayoría de las veces nuestra mano no va a mejorar y en algunas ocasiones sí lo va a hacer. Ahora bien, estadísticamente una mano mejorará sólo un tercio de las veces en el flop. Algunos, los más positivos, podrán pensar bien de esta placa diciendo, bueno, un tercio de las veces voy a poder mejorar. El problema es qué pasa con esos otros dos tercios. Como la mano no mejora y como quedamos inmersos en esa zona media, la cual deberemos evitar. Y voy a volver un poquito al ejemplo que les venía brindando. Depende de la mano que tengamos, podrá la misma mejorar cuando lo haga mucho o no. Antes de hablar de las cartas que no forman un par, vamos a remitirnos a lo que vimos en el primer bloque. Es decir, los pares medios. Cuando los mismos mejoren, mejorarán para concretar una mano muy fuerte. Es decir, un set. Y el set, esa simple palabra de tres letras, lo único que está haciendo es extraernos de la zona media. Porque cuando hagamos el proceso lógico de razonamiento, sabemos que tenemos la mejor mano y podremos jugarla con claridad. Volviendo al ejemplo, cuando tengamos una mano que no sea un par y mejoren el flop ese tercio de las veces, vamos a suponer que estamos jugando con J-10 y logramos conectar la J o el 10, tendremos el problema de saber si nuestro kicker es lo suficientemente bueno o no. ¿Cuántas veces han perdido a causa de un mayor kicker? Deben ser muchas, ¿no? Y justamente con ello estamos inmersos en la zona media y son las manos que históricamente generan conflicto y en la literatura se llaman manos problemáticas. Estamos hablando de rey dama, rey jota, as jota. Manos que por más que conectemos no estamos seguros ni podremos estarlo de que sea la mejor hasta ver las cartas de nuestro rival y eso generalmente pasará en el showdown una vez que las fichas estén en el centro y la movida nos termine costando dinero. Pasemos un testimonio para tratar de ilustrar un poco más el concepto que estamos viviendo. La justificación de ir a buscar un set de Septimear o de ir a buscar algunos proyectos inclusive que pueden ser estar en la misma situación. Cuando hablamos de justificar hablamos obviamente de dar razones atendibles porque muchas veces la decisión de hacerlo no tiene nada que ver con razones que justifiquen realmente el pago. Razones atendibles y en general tienen que ver básicamente con la estructura del cálculo matemático de probabilidades. Esto es, toda inversión, en este caso el pago, es una función de costo, probabilidad y beneficio. Riesgo, probabilidad y beneficio. Si el riesgo es grande pero la probabilidad existe y hay que pagar y ahí se justifica. Dependerá la cantidad de jugadores, dependerá de lo que ya hay en el pozo, dependerá de todos los factores que hacen a esta ecuación que se usa en cualquier tipo de negocio, inclusive en el póker. De lo dicho, y amparados en el testimonio, podríamos colegir que tiene sentido jugar manos que no formen un par que mejoren a pares buenos. Es decir, manos que se escapen de la categorización de problemáticas como haz rey y haz dama. Por si les quedara alguna duda, les propongo realizar un experimento mental. Vamos a suponer que ustedes tienen dos grupos de manos, por ejemplo, 7-6 en suite de corazones y haz 10 en suite, es decir, corazones. Recuerden que es un experimento y visualicen un flop que nos traiga rey, 3-2 de corazones. Vamos a centrarnos en la mano del 7-6 corazón. Han logrado conectar un color. Una en 118 se les ha dado y han formado lo que ustedes fueron a buscar, el color. Ustedes alegremente apuestan y ven que su rival paga, o lo que es peor aún, les hace un rey. Ustedes poniéndose una mano en el corazón podrían afirmar que estarían tranquilos con su mano y con la jugada del rival, o sentirían algún tipo de cosquilleo, o sentirían algún tipo de malestar pensando que el rival puede llegar a tener un color más alto, o que puede tener una de las cartas que se ha dado vuelta ahí, que sea más alta que la de ustedes y estar buscando otro corazón. Creo que estarían bastante intranquilos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pensemos en la misma mano, es decir, el mismo board, pero esta vez tenemos a 10. Hemos formado el color, una en 118, pero no solo es el color, sino que es el color Nats. Vamos a suponer que apostamos y nuestro rival nos hace un rey. ¿Tendrán algún tipo de nerviosismo, inquietud? ¿Estarán mal por recibirlo? Creo que lo único que les preocupará es básicamente cómo tratar de extraer mayor valor, puesto que saben que mientras que no se doblen cartas, ustedes están ganando. Pero ahora vamos a variar un poquito las cosas. Esta vez, en vez de tener un board rey 3-2 de corazón, vamos a tener un board que diga rey de picas 3-2 de corazón. Y vamos a volver a la mano primigenia, es decir, 6-7 de corazón. Lo que han flopeado ustedes es un proyecto. Y acá viene la parte del experimento que es interesante. ¿No se sentirán ustedes muchísimo más cómodos jugando un proyecto y recibir el call del rival a directamente conformar el color a apostar y recibir el call? Les pido sinceridad y honestidad y creo que todos estaremos de acuerdo en que será mucho más fácil jugar ese 6-7 como proyecto que como color concretado al 7. Piénsenlo y verán que me terminarán dando la razón. ¿Cuál es la conclusión que podemos extraer de lo expuesto? Los conectores en suite medios y las manos marginales también pueden ser un AS con un kicker bajo que no esté en suite. Son manos de zona media que nos llevan a tomar decisiones en las cuales no tendremos, y vuelvo una vez más sobre la palabra claridad. ¿Por qué no refrendar todo lo dicho en una nueva mano Party Poker? Los invito a acompañarme. Tenemos un par de siete manos de zona media. Lo que viene hasta ahora es una mano limpiada. Nosotros decidimos hacer un Open Race. Vamos provocando distintos tipos de Folds. Nos paga la Siga chica. Y la Siga grande hace lo propio. Recordemos, hemos formado un set. Habíamos hablado de que las manos que son pares pueden mejorar para concretar una muy buena mano que nos dará tranquilidad. Y fíjense ustedes, ante la apuesta al rival, no tenemos ningún problema en pagar, llovear o hacer la jugada que tengamos ganas de hacer, solo para tratar de extraer valor del mismo. Diferente hubiera sido la cuestión en ese board, donde no se hubiera dado vuelta el 7, no tuviéramos un set, y hubiera sido, por decir algo, 8-10 Reis. Ante nuestra apuesta, y ante el Reis del villano, estaríamos en una mano de zona media. La mano de zona media lo único que nos traería sería un manto de dudas y vacilaciones sobre cómo poder actuar cuando no sabemos muy bien dónde estamos parados. Si Foldeáramos con nuestro par de 7, quizás nuestro rival estaría haciendo una simple apuesta de continuación y no hubiera conectado y estaríamos resignando valor en un pozo que era nuestro. Si pagáramos, quizás nuestro rival, como en el ejemplo, habría conectado un 10 y estaríamos siendo pocos favoritos, es decir, perdedores por muchos. Vamos a una mano más para tratar de cerrar el concepto. Y vemos una mesa full ring con un par de asientos vacíos. Lo que tenemos es un par de 8. Decidimos pagar el Open Race. Si la chica Foldea, si la grande paga, pozo de tres jugadores. Y ahí viene, no hemos conectado. Se abre un proyecto color y se abre una overcard por encima nuestro. Nuestro rival apuesta, decimos pagar, pensando en que nuestra mano todavía tiene valor de showdown que estamos ganando. Se abre un 10, nuestro rival vuelve a apostar y nosotros ya contra el color, contra dos overcards, no podemos jugar. ¿Qué ha pasado? Hemos jugado una mano de zona media que nos ha costado dinero. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con el último bloque y el repaso de este seminario.